¿A qué famoso revivirían? ¿Famoso? ¿Cantante o personaje? ¿Famoso del mundo cualquiera? A Pablo Escobar Gavidia ¿Qué tal compas? ¿Cómo están? ¿Cómo va la cosa? Nuevo video perroncísimo para cada uno de ustedes Salimos a las calles de Santa Ana a preguntar ¿A qué famoso te pareces? ¿A qué famoso revivirías? ¿Y a qué famoso quisieras conocer? Iniciamos el nuevo video ¿A qué famoso revivirías? ¿A qué famoso se parecen? Una vez me dijeron que me parecía a Britney Spears A Britney Spears ¿A qué famoso revivirían? A Juan Gabriel Dicen que lo que se ven no se preguntan, hijo ¿A qué famoso se parecen? A Bruno Mars ¿A qué famoso quisieran conocer? Liam Neeson ¿A quién? Liam Neeson ¡Opa! No sé quién es usted ¿A qué famoso sienten ustedes que se parecen? Semedo A mí no es por nada, pero me dicen que Adibala ¿A qué famoso revivirías? Güey, las son tantas Se me han ido, güey, las Vigan bastante, sí A Michael Jackson Michael Jackson A Michael Jackson 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 está bien Michael Jackson está bien ¿A qué famoso conocieras? Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio I'm a pupusa man myself ¿A qué famoso se parecen? A David Beckham A Cristiano A Cristiano ¿A qué famoso conocieras? Cristiano Ronaldo ¿A qué famoso revivirías? A Freddie Mercury Freddie Mercury Freddie Mercury All right ¿A qué famoso sienten usted que se parecen? Neymar Jr. ¿A qué famoso quisieran conocer ustedes? A Neymar Neymar ¿A qué famoso conocieras? A Harry Styles ¿A quién? Harry, el de One Direction Harry Styles ¿A qué famoso sienten ustedes que se parecen? A Selena Gomez ¿A qué famoso revivirías? A Selena Selena ¿A Selena Quintanilla? Selena Quintanilla ¿A qué famoso conocerías? Lionel Messi Messi A Messi A Messi Vamos a Messi Messi ¿A qué famoso revivirían? ¿Famoso cantante o personaje? Famoso del mundo cualquiera A Pablo Escobar Gaviria Opa Nadie se mete con la dignidad de Pablo Emilio Escobar Gaviria Punto Finalizamos este video amigos No olviden darle me gusta Compartirlo con sus amigos Para que sigamos creciendo en este hermosísimo canal Será hasta la próxima Mucho amor Y puras vibras positivas compadre Guau guau